Es una cumbre realmente muy importante porque estamos nuevamente reunidos con nuestra familia natural, la familia caribeña. El presidente Nicolás Maduro realmente tuvo una extraordinaria intervención desmontando las patrañas mediáticas, desmontando las mentiras que hoy se ciernen sobre Venezuela y que pretenden solamente justificar una intervención extranjera. El presidente Maduro además agradeció el comunicado especial que sobre Venezuela se ha adoptado en esta cumbre que apoya el diálogo iniciado y que está acompañado, siendo acompañado por la UNASUR, por los expresidentes Torrijos, Zapatero, Fernández, que están dirigidos estos diálogos a reforzar la democracia constitucional promotora de los derechos humanos en Venezuela.